El primer capítulo es este. Primer, sí, capítulo, que es la declaración de emergencia. Con delegación de poderes. La delegación, sí, claro. Declares emergencia en estas cuatro... Y le delega los poderes al Poder Ejecutivo. Vamos a ver, porque es una votación importante esta. Y son las facultades especiales. Sí, sí, efectivamente. Con estas facultades, recuerden que Menem inventó el persaltum y privatizó la Unión de las Argentinas, ¿te acordás? Lombardo. A ver. ¿A qué diputado no le anda al diputado Lombardi? De todas formas, lo importante es la base de la delegación, que es lo que se vota después. Sí, el diputado Galimberti. Esperemos que termine el tiempo y ahí vemos quienes no pudieron votar. Pero digo, porque en la primera edición... Tiempo, diputado Galimberti, a viva voz. ...la declaración de emergencia, pero después no se le dio la base. Abstención del diputado Galimberti. Diputado Lombardi. Afirmativo. El diputado Juan Carlos Polini. Afirmativo. Afirmativo. 117 negativos. Lo corrigieron. Resulta afirmativo. El artículo 29 de la Constitución habla de traición a la patria que entelegue poderes especiales a poder ejecutivo. Esta es de 1853, que fue enfrentado en 1994. Solo se lo acusaron a Perón y a Cristina Fernández de Kirchner. ¿A nadie más? De todas maneras, la justicia terminó volteando ambas acusaciones.